Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque el jefe del equipo negociador de los diálogos con el ELN por parte del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo, se reunió con siete gobernadores del país, además del director de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta. En este encuentro hablaron sobre la problemática que tienen esos departamentos donde hace presencia esa guerrilla, además sobre cómo los departamentos, las gobernaciones del país deben ingresar a esta mesa de diálogo con el ELN. Ciertamente, la opinión de los mandatarios regionales, trátese de gobernaciones, trátese de alcaldes de estas comarcas afectadas por el ELN, tendrá mucha importancia como ideas, como insumos para ir nutriendo la mesa de negociaciones que se va a abrir con el ELN. Así es, y por su parte, los gobernadores de Arauca y Cauca manifestaron su apoyo a esta mesa de negociación del ELN con el gobierno nacional. Para nosotros, como gobernadores, es muy importante que se nos tenga en cuenta en el inicio de lo que muy seguramente será la mesa en los próximos días, una estrategia de paz territorial para que esto tenga sentido debe llevar precisamente la participación de las regiones. Es empezar a legitimar de alguna forma el Estado a través de vincular todas estas preocupaciones que atañen, lógicamente, y que han sido base de la discusión y de guerra para quitarle peso al discurso. En este encuentro, el director de la Federación Nacional de Departamentos dijo que hay gran preocupación por la guerrilla del ELN que está haciendo harta presencia en diferentes departamentos del país. En el caso de Arauca, son 12 frentes. Por esto, el director dijo que esta es la primera de muchas reuniones que vendrán con los gobernadores y la mesa de diálogo que tiene el gobierno nacional con el ELN. Desde el Centro de Bogotá, les informó Jair Díaz.